La amplia resonancia de dicha feria se vio patentizada por la visita del presidente federal von Weizsäcker, quien se informó sobre los problemas del comercio entre Europa y los países latinoamericanos, africanos y asiáticos. La República Federal de Alemania desea comerciar con los países de ultramar, pero lo esencial sigue siendo la calidad y el precio de las mercancías ofrecidas. El comercio de materias primas no puede crecer ya, pero sí el de bienes de consumo. Latinoamérica mantiene viejas relaciones con Alemania. Hoy destaca la iniciativa de un centro de mujeres peruano que acudió a Berlín para probar el mercado de modo directo. El centro mujer es la primera vez que participa en la feria en Berlín y tenemos mucho interés en vender nuestras chompas en el mercado europeo. La demanda europea fue analizada en un mercado de prueba por 940 expositores de 69 países, en estrecho contacto con los consumidores mismos. La feria Socios para el Progreso es también un importante foro político comercial. El ministro federal Hans Klein debatió abiertamente con ministros de Economía de Ultramar, representantes de la Comunidad Europea y de la ONU, sobre los nuevos impulsos comerciales que partirán de Europa. El comercio es la más eficaz de todas las ayudas al desarrollo. SentTF algo en el mercado europeo. Lo e Pict's del Sur